Bueno, que tal mi gente de pescadora, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Por acá nos encontramos nuevamente en una de estas quebradas hermosas de acá de Antioquia, para realizar una pesca de tabaleta. Me encuentro por acá con el parcero Julián. Buenos días compañeros. Uno de los parceritos con que salgo yo a pescar mucho por acá en estas quebraditas. Bueno, les explico un poco de lo que vamos a estar utilizando al inicio de esta pesca. Y ya depende de cómo se vayan dando las cosas, miramos si vamos cambiando los señuelos. Entonces, yo voy a pescar con una caña Shimano Cruza, carrete Shimano Siena tamaño 1000 y una cucharilla Metz verde, número uno. Bueno, ¿con qué va a pescar Julián? Eso, vamos a pescar con una varita Shakespeare, seda trenzada de 10 libras, un carrete rapala tamaño 2000 y una cucharilla Metz. Cucharilla Metz, esa es plateada a puntos negros. La línea que estoy utilizando es una línea de 10 libras y un líder de monofilamento de 10 libras también. Entonces vamos a iniciar la pesca, esperemos que nos vaya bien con el favor de Dios y nos vemos señores enseguida si tenemos capturas. Bueno, mis amigos, vea, por acá el compañero apenas iniciando, primer lance y ya enganchó la primer sabaleta. Está un poquito pequeña, pero que no falten, vea, qué belleza en el primer lance. ¡Gracias! ¡No se hagas de la tierra! ¡No se hagas de la tierra! ¡No se hagas de la tierra! Primer sabaletica mis amigos, mía, primera, pequeña, de hueco. Tírele ahí, tírele ahí, de pronto pega otra. Veanla, jaja, si ve señores, doble tirri. Y se iba a saltar el compañero el charquito. Esta está muy bonita, Camilo. Ya señores, dobletico, llaverito y la del compañero sí está, está más bonita. Vean, qué belleza. Pescar y liberar. Buena pesca muchachos. Buena pesca. Buena pesca. Buena pesca. Buena pesca. Buen pesca. Uy, que poco milo, tira ahí Ah, no se suelto Nada Uy, esta si es, milo La NASA La NASA Uy, señores, pegamos una muy bonita Ahí fue Sí, excelente, papá Esa baleta más hermosa, par Uy, muy linda, señores Ya Bacana, es otra vez Hermosísima Ay, parce, qué bella es esa, vale ¿Te gustó eso de mi capito? Oh, chale, gracias Vean esto, mis amigos Vean esta belleza de esa baleta Vamos a medirla Tienes la presentación Hola, hola Esta tiene unos 23 centímetros 24 Cabaleta de 24 centímetros Parecido Hermoso, ejemplar Exacto, es 24 centímetros Vamos a liberarla Que siga creciendo Pescar y liberar Ahí se fue Sí Ahí está Buena, buena Bueno Esta sabaleta La enganchamos con Esta cucharilla Mets Verde Recuerde, mis amigos Que todos los artículos De pesca Los puedes encontrar En la tienda virtual El señuelo deportivo En la ciudad de Medellín Acá le dejo los Enlaces en la descripción Del video De Instagram Y de Facebook Donde los puedes encontrar Vamos a continuar Esta aventura Bueno Estamos iniciando Que belleza amigos Que belleza La liberación De hoy Es la pesca De mañana Mis amigos Se fue De mañana Los que hermosa esta sabaleta gente que hermosa bueno mis amigos si llegaron hasta esta parte del video y no están suscritos al canal te invito a que lo hagas me acompañes a través de de estas grabaciones a disfrutar de esas aventuras de pesca si quieren salir de pesca conmigo déjenmelo saber en los comentarios y organizamos una salida de pesca con ustedes mis suscriptores entonces vamos a continuar uy pesca amigos muy bonita vamos a sacarla que belleza colores tan espectaculares de estas sabaletas amarillas bueno ahí se fue vamos a seguir otra 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 más amigos que buena que buena que buena señores espectaculares sabaletas no muy grandes vea por allá el parcero se acaba de pegar una también muy buena por allá está ya saben mis amigos si alguien que vive cerca de la ciudad de Medellín o no importa de donde sea si quieren venir a pescar sabaletas conmigo conmigo me lo dejan saber en los comentarios y organizamos una salida bueno ahí se fue cabe aclarar que es deportivo pesca deportiva señores vamos a seguir de pronto pegamos otra más vamos a ver uy la grande pegamos la grande uy gente pegamos la grande uy uff que belleza que belleza esa baleta gente uy uy que belleza esa baleta Camilo ayúdame con la NASA porfa ya que ataque de locos mis amigos que ataque ya se la rimo no 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 ahí fue ahí fue jajaja que tremenda esa baleta excelente Milo excelente vamos a medir esta hermosura ah que esa baleta mis amigos vean esto ya llevamos dos de un tamaño espectacular y y se nos fue una muy grande nos dio el ataque solamente pero no no la logramos capturar vamos a ver esta hermosura que belleza gente sabaleta de 25 centímetros bonita bonita espectacular sabaleta quebradas de Antioquia andamos con el parcero Julián excelente compañero de pesca y acabamos dándole vean esto adiós qué buena Milo continuemos la NASA qué bien Camilo qué bonita qué bonita sabaleta qué belleza de animal ay hermano preciosa 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 no le había hecho me lo acuerda digan un poquito de un lado dónde vamos a ir acá en esta playa sí qué belleza de sabaleta uy 26 26 centímetros sabaleta 26 centímetros capturada por el compañero Julián Camilo muy bonita belleza de sabaleta vamos a proceder a la liberación ay bueno bueno pescale bueno bueno vela vela uy bonita del todo qué belleza ve ay 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 qué día de pesca señores qué día de pesca espectacular otra doblete señores arrímela por acá Camilo no la enchorre tanto vea ya ya eso vean eso ve ay bonita espectacular con la boca negra hermosa sabaleta vamos a esperar que el compañero desenganche la de él muéstrala aquí Camilo bien doblete sabaleta acá mismo se va la liberación de hoy es la pesca de mañana ahí se fue la mía muy bien bien sinceramente qué ataques tan explosivos los de estas sabaletas espectaculares hermosa pescar y liberar se fue esta está muy bonita par y no estar grabando el ataque completo esta está muy bonita milo vean qué belleza esa sabaleta se pegó su sabaleta Está rica, está buena. No quiero que me deje un blanco así. Buena. Uy, qué bonita, parcero. Belleza, muy bonita. Ya, hermosa. Bonita esa baleta. Voy a liberarla. Sí, güey. Buena pesca, muchachos. Ay. Uy. Milo. Eh, señores. Qué preciosidad. Bonita. Bonita. Se fue. Se fue. Se fue. Un mundo más grande. Y un mundo más grande. Gracias a Dios. A pesar de que la quebrada está un poco pequeña. Pero con animales muy grandes. Camilo, ¿cómo le fue? Muy bien, gracias, ha habido muchas capturas Y no, buenos piques Y lo bueno es uno entretenerse Y pasarla un día, un rato, la tarde Lo que dé Así es, mis amigos Entonces Ya por acá termina el video de hoy No olviden, si no estás suscrito a este tu canal Te invito a que lo hagas Dejes aquí en la cajita de los comentarios Si quieres saber alguna cosa Del video El cual realizamos Entonces nos vemos en otra aventura, mi gente Y Dios los bendiga